Bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy probaremos a Undyman en Mortal Kombat 1. Vamos allá. Bueno, estaba en medio de un combate, lo que no pasó. ¡Finish him! ¡Finish him! ¡Pudre! ¡Finish him! ¡Finish him! Como se puede acostumbrar a como se juega con Undyman, pero... Está demasiado roto. Muy roto. ¡Finish him! ¡Lo loco! ¡Finish him! ¡Finish him! ¡Faño! Vale, ya se confundió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!